Y yo aún no me atrevo, tanta precaución que no acude el deseo Cuidando no salí lastimada, me quedo sin nada Tengo planeado en mi mente, como robarme tus besos para siempre Tiene que dar resultado, voy a amarte tanto que de pronto te verás llorando Voy a darte lo que a nadie le di, vestida de azúcar y dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz, te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que a nadie le haré, no importa lo que pienses me arriesgaré Y aunque sé que las llevo de perder, prefiero dar un salto a lo desconocido En un instante que me he vivido, me moriré o lo lograré Ya no seré precavida, total, si te vas, déjame una sonrisa Puede doler el recuerdo, pero lo prefiero a no quedarme siquiera con eso Tengo planeado en mi mente, como robarme tus besos para retenerte Voy a vencer a mi miedo, ahora sentirás lo que puedo causar cuando quiero Voy a hacerte lo que a nadie le haré, no importa lo que pienses me arriesgaré Y aunque sé que las llevo de perder, prefiero dar un salto a lo desconocido Y por un instante vivido, me moriré De abajo Lo lograré Ok, ahora Lo lograré Checaste ese detalle, a lo mejor es todavía un poquito más para arriba este paso Pero lo prefiero Pero lo prefiero a no quedarme siquiera con eso O sea, ahí súbele un poquito más de intención para que se sienta más ese contraste de que estamos regresando a un verso Sí Ok ¿La hacemos otra vez? Sí Venga ¿Tú sabes que lo que podemos hacer por abajo? ¿Usted no sabe grabar con esto? No ¿Esta cosa grabada? No grabas ahí No sabía Pero yo tampoco sé El que sabe es el que me son manso Eh... Porque pudiéramos grabar las dos canciones Mañana Que esté mejor de la ganta La hacemos las dos canciones Y si no sabes que te puedo grabar Y me voy a... No lo hago más a ninguna de las dos No ¿Te podría yo grabar con...? Es que en el iPad creo que no traigo para grabar En el iPhone sí traigo para grabar Te grabo mañana Mañana te grabo Sí, es que quiero que estés un poquito mejor de la voz Porque... Sí, más segura Ahorita todavía la voz todavía no sale tan bien No, no Cuando va a salir mañana Estoy seguro Sí Vamos a hacerlo una vez más Sí, sí, profe, sí Eh... Y mañana me grabo con el iPhone Y me lo pasas por... Sí, este... Veo... Para hacerles llegar la... Esa grabación a producción Y que te lo pasen para acá Ya, ok ¿No? Sí Venga Aquí, suavecita Tengo tanto miedo De que olvides lo que te quiero ¿Por qué? Y que con el paso del tiempo Lo dejes todo en el recuerdo Échale un poquitito más, eh Tengo tantísimo miedo Ya que así te vas Y yo aún no me atrevo Se me fue ¿Qué pasó? Estoy tan contigo, eh Que se me fue, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a concentrarnos bien Vamos, vengan Sí, disculpa A ver Toma aire Toma aire Toma aire Uy, disculpa Toma bien aire ¿Sabes qué es muy importante? Toma mucha agua Mucha agua, eh El agua te... Te vas... Te va a ayudar A limpiarte por adentro Porque ahora sí que Entra y sale Entra y sale ¿Acuerdas? Así que es tu... Tu aparato digestivo Y de limpieza Los riñones y demás Déjalo que funcione Entonces toma mucha agua Mucha agua, mucha agua Porque eso te va A purificar por adentro Yo tomo medicamento Porque tenía infección En los riñones Ajá También Todo se me mezcló Ahora sí Todo se me juntó Todo se me juntó, sí Perdón Venga Tú me despedías al lado mío Sí, yo anduve al lado Sí, ahora Tengo tanto miedo De que impides lo que te quiero Y de que con el paso del tiempo Lo dejes todo en el recuerdo Tengo tantísimo miedo Ya casi te vas Y yo aún no me atrevo Tanta precaución Que no acude el deseo Cuidándonos a la ilastimada Me quedo sin nada Tengo planeado en mi mente Cómo robarme tus besos para siempre Tiene que dar resultado Voy a amarte tanto Que de pronto te verás llorando Voy a darte lo que a nadie le di Vestida de azúcar Un dulce para ti Más Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento Y no me dirás a Dios Voy a hacerte lo que a nadie le haré No importa lo que pienses Me arriesgaré Y aunque sé que las llevo de perder Prefiero dar un salto a lo desconocido En un instante que vivo Me moriré No lo lograré Ya no seré precavida Total, si te vas Déjame una sonrisa Puede doler el recuerdo Pero lo prefiero a no quedarme siquiera con eso Tengo planeado en mi mente El acto perfecto para retenerte Voy a vencer a mi miedo Ahora sentirás lo que puedo causar Cuando quiero Voy a hacerte lo que a nadie le haré No importa lo que pienses Me arriesgaré Y aunque sé que las llevo de perder Prefiero dar un salto a lo desconocido En un instante que vivo Me moriré Lo lograré Ok Lo lograré Profe Un detalle También ya nada más para terminar con lo que te voy a dejar de tarea También en el me arriesgaré Ajá Me arriesgaré Más, todavía más expresión Más, sí Ajá, más acentuado Me arriesgaré ¿Cómo fue? O me arriesgaré Pero es para, es para abajo, perdón Si, estaba yo equivocando A ver, cántame este pedacito Voy a hacerte lo que a nadie le haré No importa lo que pienses Me arriesgaré Y aunque sé que las llevo de perder Prefiero dar un salto a lo desconocido En un instante vivido Me moriré Ahí, el moriré Es lo más difícil Sí Es lo más difícil de la canción Pero es que ahora estoy cansada de la garganta Por eso es que me sale raro Pero checaste lo del me arriesgaré Sí Ahí le tenemos Está, hasta la misma pista O la misma orquesta Van haciendo Pam, pam, pum, pam Ajá Entonces tienes que acentuar Y tienes que ir con ellos Claro A ver, déjame hacerlo Y checaste esta frase Sí Al subir de intención ahí Incluso hasta la pista Te está dejando sola Para que hagas eso Sí Ajá Checaste eso Es el detalle Exacto Entonces ahí es otro punto más Para lucirte Sí Sí, sí, sí ¿Ok? Sí, es verdad ¿Ok? Voy a hacerte lo que a nadie le haré No importa lo que pienses Me arriesgaré Y aunque sé que las llevo de perder Prefiero dar un salto a lo desconocido En un instante vivido Me moriré Exactamente Aquí no puedes bajar Ahí es No, sí, ahí sí Ajá Sigues con fuerza Claro Sigues con fuerza todo ese pedazo Sí, sí A ver, vamos a ver esto Voy a darte Voy a darte lo que a nadie le di Sí Voy a darte lo que a nadie le di Vestida de azúcar Un dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento Y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que a nadie le haré No importa lo que pienses Me arriesgaré Y aunque sé que las lleno de perder Prefiero dar un salto a lo desconocido Sigue fuerte En un instante vivido Me moriré Ok Lo lograré Ok, creo que me estás agrando bien la onda De todos los movimientos que hay que hacer Ok Ajá Ok, entonces mañana ya te voy a dejar descansar Para que te repongas más físicamente de la voz ¡Man 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 No No Gracias.